¡Vamos, Caliel! ¡Que cae el templo! ¡Vamos, Caliel! Puedo ver que el aquí está bien vacío lo está ¡Feliz de protective of wyse en aquel borde de la barba! ¡Vamos, Caliel! ¡Astrascados! ¡Bien, Mirad! ¡Vamos, vamos! ¡Aí! ¡Bien! ¡Sesto de gran borde! ¡Ale, Cerece! ¡Corte! ¡Corte! ¿Quieres que me cruce? ¡Alema! ¿Quieres que me cruce? ¿Qué hay? ¡Alema! Os espejo yanque ¡No veo! ¡Sneiguda! ¡Sneig! ¡Sneig! ¡Sneiguda! ¡Sneiguda!